¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la pagina de servers mas barata con el código de descuento handy Bueno chicos pues hola a todos gente Estamos en un nuevo video de esta vuelta EN Minecraft Y hoy vamos a hacer un Bed Wars, a no ser que alguien ahora de repente joda y salga del servidor, no verdad, no va a salir ¡Go! Vale, estamos en un nuevo video de Bed Wars Uh, han cambiado las cosas Item Shop, Dios Hace un montón que no juego, han cambiado bastantes cosas, como mola tío En fin, espero que podáis machacar del botón de la vida, si estáis escuchando esto, pues por favor, bajad un poquito la pantalla y dejad vuestro like ahí un poquito, ¿no? Coqueto, precioso hermoso, precioso y cuanto menos chistoso, ¿no? A veces pues la verdad es que la chistosidad de de la movida, ¿no? Pues la verdad es que está bastante coqueta, ¿no? Cuanto no es una movida bien movidosa pues mola, ¿no? En fin, vamos a dejar de vamos a dejar de gilipolletes, vamos a comprar aquí un poquito más de lana y vamos a intentar ir a nuestro ¿Tenemos, no? Vamos sin... ¡Uy, cómo mola! ¡Dios! Cómo mola, vamos a ir para allá, vamos a poner el diamante. ¡Han cambiado el diamante, tío! ¡Cómo mola! Ahora mola muchísimo, van cambiándolo van mejorándolo muchísimo y he visto que el hypometer, bueno, ahí igual con esas puertas, he visto que el hypometer no está al máximo en bedwars, así que si veis, si jugáis a bedwars, metedle hypometer, ¿vale? porque realmente creo que estas son de las mejores modalidades que han metido, o sea, porque he probado el resto y tampoco son nada del otro mundo, yo creo y esta mola que flipan, ¿sabes cómo? Ya te digo, es egos, vale, aún pues eso, y pone spawns in o sea, y pone cada 20 segundos supongo que spawnea qué chulo, ¿no? y supongo que ahí está pues eso, la emeralda, ¿no? que spawnea en tantos segundos, tal, tal, tal vale, podríamos incluso ir desde aquí, hacia el centro y a ver si podemos pillar un par de de emeraldas, ¿no? La verdad es que las emeraldas vienen de puta madre me han roto el verde ya, yo que soy blanco, ¿no? soy white, sí, soy blanquito soy blanquito soy el blanco como el color del cielo, no, el cielo es azul bueno, no sé, realmente el cielo depende del día es de un color water, ¿sabes? pero me da igual no pasa nada, chavales, ¡uh! que de hierro, que de cueros, que de coquetura, para mí vale, vamos a pillar un poquito más de de lana, ¿vale? vamos a intentar pillar algún otro material, eh, tenemos madera, vale, pues vamos a pillar madera vamos a pillar madera y, eh, recubrimos un poquito con madera, ¿vale? un poquito, tampoco hace falta que que cubra mucho esto de madera, eh, o sea, un poquito ¿vale? un poquito así de maderita por aquí, y maderita por aquí, y me falta por aquí un poquito de madera, pero vaya, creo que, creo que es suficiente, ¿no? esto de madera, bueno, no sé, realmente vendría un poco bien un poco bien, eh, vendría un poquito un poquito bien, vale, no pasa nada vale, tenemos tres diamanticos eh, tres diamantes podemos oh, gracias, 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 gracias gracias, porque es que, de verdad, eh o sea, o va más rápido aquello, o yo me puedo morir, vale vamos a pillar estos cuatro diamantes, y vamos a intentar en el medio, a ver si podemos encontrar alguna cosilla chulesca vale, ping, vale, ping, bueno no sé si están volando, o, es que normalmente en estos, en estos, en estos, en muchos uh, chaval chaval, chaval mira, pues ahora que viene a matarme no, no viene a matarme simplemente me ha asustado un poco, yo me he achantado un poquito, pero no hay, no hay aquí enmeraldas, ¿no? no, no hay enmeraldas ese tío se va a poner full enmeraldas full cosas, y yo pues la verdad es que no no voy a estar muy contento de aquello pero bueno vale, vamos a subir así y alepa, vamos a avanzar un poquillo vale, vamos a pillar este, este diamante que, bueno, pues ha venido por aquí deberíamos pillarnos, creo que sharpness en la espada, o, quizás deberíamos pillarnos un poquito hmm, la verdad es que no lo sé, voy a pillar toda esta cosa de aquí, porque es así que no viene de puta madre y vamos a pillar por aquí en Team of Grades, vamos a mejorar vamos a ponernos, creo que sí, bueno vamos a poner a Rainfort, vale para la armadura, vamos a comprar armadura de hierro, si puedo ya la de enmeralda vale 12, la de enmeralda no es muy cara tío, vale, a ver, eh, esto me vale 8 pues mira, perfecto, me pillo esto y debería pillarme es que lo que te digo, la armadura debería pillarme la de diamante tío, o sea, literal lo malo de eso es que tengo que ir al medio, tengo que pillar esmeraldas y es un poco coñazo, ¿no? pero si consigo que no haya nadie en el medio quizás, quizás pueda hacer un buen trabajo ya sabéis que además me he cogido protección en toda la armadura, con lo cual debería serme... sencillo, quizás, supuestiría la palabra sencillo no, pero mira, esto es una emeraldita que rica, eh, cuánto necesito, 6 emeraldas ¿no? eran 6 emeraldas, con 6 emeraldas es suficiente así que mira, pues mira, perfecto sale una cada... cada minuto una emeralda cada minuto, por lo cual mira, mira, mira que viene viene, mira que viene, oh, que me mata, me mata no me mata, no me mata, no me mata, no me mataste wey, no me mataste wey y todo lo que tuviste lo perdiste wey perfecto, estupendente vale, lo bueno de esta modalidad tío es que no tienes que comprar comida tío, eso mola que flipas, vale, por lo que pasa no solamente el rojo viene el... el... pink está ahí deberíamos ir a matarlo, quizás para que la partida luego fuese un poco más sencilla sabéis, que bueno es lo que yo pienso, ¿no? en un principio, pues yo creo que oye, si vamos a por él, lo matamos y nos llevamos un poquito de... bueno, igual igual no voy, igual me... me... me tiro para atrás se ha caído solo, se ha caído... se ha caído se ha caído solo, amigos amigos, se ha caído solo, vale, vamos a intentar cruzar se ha caído... es que se ha caído solo, o sea, yo no... yo no quería, ¿no? se ha caído solo, o sea, yo no... no quería, vale vamos a pillar por aquí vale, viene el rojo vale, a ver si lo tiramos... vale, fuera, 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 fuera bien, perfecto, lo hemos tirado bien, 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 bien vale, vamos a ir aquí eh... me he puesto tenso, eh utility vamos a comprar una... no puedo comprar una manzana, de verdad una triste manzana, tío no pido... no pido mucha tampoco eh... no sé qué pillar, tío me ha quedado blanco un poco vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí porque no me inspira en esto nada de confianza eh... diamante... el diamante está ahí el de estos, pero... ¿quién está? es mi diamante, tío es mi diamante, tío, es mi diamante yo pensaba que era el diamante de... de... de otro pero es mi diamante, el mismo diamante que el del rosa no lo sabía yo eso, vale vamos a ver si podemos pillar aunque sea aquí un poquito de esmeralda ya veis aquí porque quedan unos segundos así que quizá me de dos vueltas vale, me voy a dar dos vueltas por aquí y así me hincho un poco ameraldas oh, dos esmeraldas, que ricas jajaja, así son como... focosas, ¿sabes? las esmeraldas cuando las coges y tienes un... vale, pero voy a tener para hacerme de todo voy a mejorarme la espada, creo voy a comprarme... bueno, claro, voy a mejorarme la espada voy a mejorarme el... el armadura vale, voy a comprarme una moda de diamante creo que debería serme suficiente y la verdad es que nos hemos hinchado ahora mismo claro, por ejemplo el amarillo me está rompiendo amarillo mi rodito es que bonito es amarillo es amarillo es que bonito es ¿dónde está? se ha ido ostros muy buenas tardes amigo, que no me puedes golpear si, pues menos mal vale, 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 a ver a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento vamos a pillar arma melee, diamante, ¿vale? vamos a pillar armadura, diamante, ¿vale? perfecto, estupendo, ¿vale? vamos a ponernos por aquí nos salen dos diamantes, dos esmeraldas que vamos a dejarlas por aquí y ahora con el diamante vamos a mejorar la espada, ¿vale? creo que no podemos mejorarla más no, vale, podemos mejorar esto estupendo vale, ahora vamos a coger de esto ahora vamos a comprarnos un fireball voy a pillarme varios fireballs y y si no viene a por mí voy yo a por él creo que lo veo bastante sencillo ahora mismo, eh el amarillo sabe de dónde ha venido, tío ¿este cuál es? este es el aqua, ¿verdad? si no me equivoco este es el aqua ostras que viene a por mí, tío vale, vale ahora no puede golpearme no puede golpearme no puede golpearme no puede golpearme Dios, le he quitado muchísima vida, eh me mata, me mata, me mata, no me mata no, 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 no no me mata, no me mata no me mata, no me mata bien, 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 bien vale, vale, me he puesto tenso me he puesto tenso porque, ojo estaba a punto de ir a matarme pillamos unas manzanicas por si acaso me lo vuelvo a encontrar vamos a reorganizarnos un poco el inventario vale, vamos a ponernos esto por aquí me creo que viene no se espera es que... a tomar por culo vale y ahora lo matamos lo matamos, lo matamos, lo matamos lo matamos, lo matamos, lo matamos uff, casi me tira 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 casi, casi me tira hola amigo a tomar por el cletao no me... ¿qué me dices? venía un rojo por detrás tío no me lo estoy creyendo que estaba quedando súper épico tío voy a poner que me está triste tío claro, pero espero... bueno, el rojo la ha matado el amarillo tío, bueno, al menos tío el rojo es el que he matado yo tío pero que vengativo pero madre mía pero si es que se ha vengado de mí el cabrón porque le he matado al principio ay dios viene, viene mi corazón tío la que hemos liao la que hemos liao en fin chicos ay espero que os haya gustado muchísimo este vídeo aunque no me veáis vale, estoy haciendo aquí una cinemática súper chula de... de... de Bedwars espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que os vayan a checar el botón de like si os ha molado si queréis más Bedwars simplemente pedidmelo y tendréis Bedwars por el canal un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo brujujujú adiós 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 adiós